Amigos, definitivamente la noticia de Gabriel Soto y su video pica y se extiende. Y es que hay una revista de circulación nacional muy reconocida que acaba de dar justo en el blanco y entrevistó a una fuente muy cercana a Gabriel Soto e Irina Baeva y nos confesaría que la rusa está que echa chispas. No únicamente porque se enteró que lamentablemente ese videíto no es viejo, sino es del momento que ella estaba en Nueva York, sino que también Gabriel Soto, teniéndola a ella como pareja principal, en el momento que él se entera que esto iba a salir a la luz, pues ni se le ocurrió llamar a Irina Baeva. Lo primero que hizo fue levantar el teléfono y llamar directamente a Geraldine Bazán. De hecho, pues la fuente cercana a toda esta noticia dice que Gabriel Soto presuntamente hizo esto, nada más y nada menos, porque le preocupaba un poco sus hijas. De hecho, pues Gabriel Soto se enteraría una hora antes de que este video iba a salir a través de Twitter y se preocupó bastante, sin embargo, pues no tenía absolutamente nada que hacer, todo se le había descontrolado y salido de las manos. Sin embargo, pues Gabriel Soto no se percató que aún le quedaba pues un detallito bastante grande y es que su ex pareja se iba a dar cuenta de lo infiel que es Gabriel Soto. De hecho, pues esta misma fuente nos comentaría que lamentablemente Geraldine Bazán ya ha hecho sus cuentas y pues hay algo que no le cuadra. Incluso confrontó directamente a Gabriel Soto y le dijo que ella sabía quiénes posiblemente podrían ser esas mujeres a las que el actor le mandó este videíto triple X y pues que no iba a descansar hasta el momento que se enterara y desenmascarara a estas mujeres. De hecho, pues luego de que Gabriel Soto habla con Geraldine Bazán, sí le echa la llamadita a Irina Valle y le dice mi amor, esto está pasando y pues necesito que tú digas que este video yo te lo envié en el mundial del 2018 cuando la rusa se encontraba en su país natal, sin embargo, pues la reacción de Irina Baeva aquí fue decirle lo siguiente. Ella se negó de inmediato, le dijo que de por sí no había podido quitarse la fama de roba maridos, que esto no lo iba a soportar porque para ese tiempo, aunque se rumoraba su relación, no la confirmaban. Entonces a Gabriel Soto no le quedó de otra que aguantar los ataques por parte de Irina Baeva, aunque esto no es lo que lo tiene más preocupado. De hecho, pues lo que más tiene preocupado a Gabriel Soto es que desde donde salió este videíto pueden haber muchísimos más que ella sospecha pues presuntamente quién pudo haber sido, sin embargo, todavía tiene como esa gran incógnita de que alguien pues simplemente pudo meterse a su teléfono a través de la nube y agarrar muchísimo contenido, muchísimas fotografías y temas personales que él tendría guardado aquí. Una de las cosas que Gabriel Soto dijo al principio fue nada más y nada menos que este video habría sido grabado en el año 2003, en el momento que él aún no estaba con Irina Baeva y pues que los cuernos se los había montado a Geraldine Bazán. Sin embargo, pues Irina Baeva aparentemente se está dejando llevar por todos los rumores de las redes sociales y le ha hecho bastante caso a los programas de farándula, los programas de chismes a estas personas y la fuente nos dice lo siguiente. Fíjate que al principio sí se lo creyó, pero comenzó a ver las redes sociales y programas de espectáculo que le encalentaron la cabeza. Pues la gente se puso a analizar el video, toma por toma, para probar que no era viejo, porque Gabriel trae el mismo look y también sus tatuajes. Además que Irina se dejó influenciar por el tema de que trabajaba con ella, quienes le decían que no fuera tonta, que era obvio que ese video pues era actual, que iba a ser el hazme reír. De hecho pues Gabriel Soto siempre se ha dado a conocer como un tipo de esos que le gusta andar de mujer en mujer y pues lamentablemente lo ha demostrado en muchísimas ocasiones, prácticamente en telenovela que él trabaja, telenovela que cae en una cama con la protagonista. Incluso pues hace algunos años pudimos ver pues una reacción de celos por parte de Geraldine Bazán en el momento que Gabriel Soto estaría de gira con Marjorie de Sousa en Cancún y pues aquí salieron unas fotos completamente cantentes. ¿Será que ese video en aquel momento se lo enviaría a Marjorie de Sousa? ¿Será que Marjorie de Sousa tuvo una aventura con Gabriel Soto? Tantas incógnitas que me encantaría resolver con ustedes, así que los leo aquí en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up.